Mala esta gente no se en el nivel papi no le explica eso que esta gente va a subir quien somos nosotros no le explica eso puñeta Quiero mil vueltas en el BMW Subo la música que suene Que la bocina se queme Ando guillao guillao La ruleta llena de diamante Con un piquete de maleante Y que siempre hay algo batrante Ando guillao guillao Salgo épocao sin rumbo Siento que es mío el mundo Todas las gatas me trumbo Porque estoy de huido de leao Guillao 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 A ver Cabrón esta bien jodido Se me diste duro cabrón Para esto